El equipo interdisciplinario de contención epidemiológica realizó este jueves una serie de pruebas para COVID-19 en el municipio de Tamanique, Departamento de la Libertad, como parte de las estrategias para detección de casos y combate de la pandemia. En total, se instalaron tres cabinas móviles en el municipio, una en el centro turístico de la Playa del Tunco y dos en el área urbana de la localidad. Hasta el momento, se han realizado 22 tamizajes en diferentes municipios de todo el Departamento de la Libertad, quedando únicamente tres por cubrir en esta estrategia de detección y atención de casos para la enfermedad. Informó para Diario El Salvador, Jonathan Laguan. ¡Gracias!